Con un trabajo articulado, la Agencia de Control Sanitario, Comisaría de Higiene y Administración del Mercado Central de Catamayo han establecido operativos de control permanentes en los diferentes puestos y locales comerciales pertenecientes al mercado de la ciudad, verificando fechas de caducidad de productos y control de salubridad. En coordinación con la Agencia de Control Sanitario ARSA, la Comisaría de Higiene y la Administración del Mercado estamos realizando en cada uno de los establecimientos que hay aquí en el Mercado Central de venta de productos de primera necesidad el control y registro de sus fechas de caducidad a productos que estén caducados. Estamos verificando con los funcionarios que han venido de Loja a hacer las diferentes verificaciones. Además de ello, se está realizando la verificación de lo que corresponde a los productos lácteos que se venden aquí en el Mercado Central. Esto se lo realiza periódicamente, entonces estamos recibiendo a los compañeros de Loja, periódicamente ellos vienen aquí a visitarnos y a realizar los controles, esos son permanentes. El objetivo de estos operativos es brindar las garantías necesarias para que nuestra ciudadanía pueda acceder a la compra de productos en buen estado y aptos para el consumo humano. Tenemos una cordial invitación a toda la ciudadanía de Catamayo y en general que vengan aquí al Mercado Central, adquieran los productos ya que son productos de primera calidad y son verificados periódicamente tanto por los funcionarios aquí de Catamayo como los funcionarios de Loja, de las diferentes instituciones que realizamos control sanitario. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. ¡Gracias! ¡Gracias!